Y te quedaste con nosotros, y si no tú hubieras quedado Señor, ¿qué sería de nosotros? Contigo hemos ganado mil batallas, eres Jesús, sacramento del altar, ese misterio, ese misterio de amor. Padre eres increíble, eres el Rey de este lugar, eres el Rey de nuestras vidas, te agradecemos por quedarte con nosotros, porque contigo hemos ganado mil batallas Señor, bendito seas Jesús, te alabamos, te glorificamos Señor. Jesús, sacramento del altar, misterio de amor y santidad, el amor, amor que ha venido a visitar el corazón, El alma que lo busca en devoción, Jesús, sacramento de amor, más posible alcance salvación. Amarte quiero, bendita presencia de poder, llena mi vida de tu gracia y de fe. Para proclamar a los pueblos la verdad de tu reino, que el día de quien la cruzó y se abraza a nuestro ser a los cielos, Jesús, que no hay nada que nos puedas pegar, sé que en la voz de ti es querido quedar, de ese pecador te apiadas. Jesús, Jesús, sacramento del altar, sacramento del altar, Cuando yo hoy hermoso es estar junto a ti, Señor, sacramento del altar, sacramento del altar, sacramento del altar. Y que aquí en la custodia se abraza, destrocerá los cielos Que no hay nada que nos puedas negar Sé que en la hostia te has querido quedar De este pecador te apiadas ¡Pronuncia! Jesús, Jesús, Jesús El sacramento del altar Quieres proclamar a los pueblos la verdad de tu reino Y que aquí en la custodia se abraza, destrocerán cielos Que no hay nada que nos puedas negar Sé que en la hostia te has querido quedar De este pecador te apiadas Jesús, Jesús, Jesús El sacramento del altar Qué grande eres Padre Este momento Señor no lo cambio por nada